Oye, tenemos que hablar con alguien, nos cruzamos con mucha gente y nadie hablamos. ¿No nos dejan hablar con los niños? Con los niños, pues has cogido el mejor niño de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vienes? Vengo de Belviche, de Hospitalet. ¿Con la bici? ¿Es eléctrica? ¿Es asistida? No, no, no. ¿Es de mujer? No, es de hombre. La odio. Odio las eléctricas. Yo uso eléctrica. Vamos a ver, ¿llevas aquí todo lo que...? Yo me noto... ¿Sabes por qué? Porque ese extra punch, esa energía, me hace sentir como el Capitán América. Considero no hacer deporte eso. No, no te pases tampoco. No te pases, que yo tengo una hostia, no me digas eso, coño. ¿Cuánto llevas? ¿12 kilómetros ya? Sí, desde Belviche. ¿Y luego volverás o ya te vas de casa, te has separado? No, va, vuelvo. Bajo, subo a Altividago y luego bajo. O sea, ¿te vas a cascar tus 30, 40? Sí, media estaba en el gimnasio, hasta las 8 y media. Hostia, tú eres un crack, ¿no? Sí, que... O a ti es un problema, ¿no? Y acabaré a las 1 o así. Sí. Acabaré a las 1 o así. ¿Qué te pasa? ¿Que no estás bien en casa o algo? No te he jubilado, no te he jubilado. Coño, va, vale. Echas 12 horas de deporte como... ¿Es una jornada laboral? No, sí, una jornada laboral. ¿Qué edad tienes? 63. Hostia, ole, tú tienes. Pero tú me das una hostia ahora mismo, pero sin querer hacerme daño, solo como marcarme y me matas. Te rompe, te saca la mandíbula. No, porque no lo haría eso nunca. No lo harías porque no quieres, pero sabes que puedes. Sí, podría, sí. O hacerme así en el cuello con la mano, como un gorrión. Aparte de hacer pesas, he hecho boxeo, he hecho muchas cosas antes. Uy, Lons, qué tío. Como para llevar a la contraria. Me alegro mucho haberme llevado bien contigo. Encantado. Yo cuando me jubile quiero ser como tú, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Adiós, enhorabuena. 63 años. Madre mía. Madre mía, qué piernas tiene. Como dos columbras. Hombre, coño, si echa 12 horas al día de deporte, ya me dirás tú. Qué tío, qué tío. Y no se lo quites, ¿eh? No se lo quites. El abuelo... No se lo quites. ¿Tiene edad de ser abuelo? Imagínate un abuelo así. Por supuesto. En lugar de darte un caramelo, te... Ya, 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 ya. Te da un cigarro, ¿no? Te saca dos dientes, ¿no? Te saca dos deentes. Gracias.